Suscríbete Esta canción para nosotros es muy especial Porque nos abrió la puerta Center Sudamérica Nos abrió las puertas Esperemos que les guste Nuevamente les vamos a dar gracias Por estar conectados Espero que les haya gustado este concierto Saludos y mucho cariño para todos ustedes Parte de toda la banda BXS Brindis por siempre Hasta pronto BXS Brindis por siempre Mi alma y mi hoja Mi juventud, mi soledad A mí tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus carencias Y ahora otro oculta mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar No aprender que mi camino se acabó Que sí, te iba a la buena No, 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 no Tu gran amor, tu eco y tu voz Tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hoja Mi juventud, mi soledad A mí tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Ahora, ahora, te preocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres mi hermano Y quiero, quiero llorar Llevarme ahí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo años Y sin volver la vista atrás Miré despacio una mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acabó Que sin ti no hablo nada Bueno, ahora vamos a... Vamos a mandar saludos con mucho río Para Villajuares, San Luis Potosí Para Cerritos Para Fresnillo San Luis Potosí, la ciudad Para McAllen, Texas Saludos para todos ustedes Espero que se la haya pasado bien Con eso nos vamos a despedir Dice así, maestro Te prometido Que te olvidar No te has querido Yo te supe dar Yo te voy herido Así me dejabas Sabiendo que mañana Irás con otro La, 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 la Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues por mí Conociste El amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Que grita la mujer A la tarde se salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre Mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer A la habitación Donde tú estás Sientes el herado Y mi piel Y mis manos Palpando ayer Cuando adiós espinas Cobro A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé Decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Y con las palmas arriba Gracias Esperemos que lo haya pasado bien Muchas gracias Con permiso Hasta pronto Gracias Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y al escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida errante Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Soy yo Estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida errante Ser tu sombra Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Soy yo Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo Cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Solo al mirarme Y ya me conquistó Solamente a ella le daré Todo mi amor Amor Solamente a ella le daré Todo mi amor Son los hijos Echamos que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Te dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita Diré Este Estatus yo no tengo Soy una cualquiera A pesar de la envidia Es amor Es amor Es amor Estaba yo triste Desde cuando ella apareció Cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que soy un soñador Que soy un soñador Y solo al mirarme Y ya me conquistó Solamente a ella le daré Todo mi amor Amor Solamente a ella le daré Todo mi amor Son los hijos Echamos que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Te dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita Diré Este Estatus yo no tengo Soy una cualquiera A pesar de la envidia Que existe Afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Es amor Ay, 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 es amor, es amor. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir a saludos a la gente de todo México, Estados Unidos. I got my head out this sunroof, I'm blasting my favorite tunes, I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you, you're making me feel brand new, you're more than a sunshine. In my eyes, you got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not, wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night, I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this sunroof, I'm blasting my favorite tunes, I only got one thing on my mind.